Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comenzamos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes leer o no leer Los ojos del dragón de Stephen King. Una de las novelas de Stephen King que tuve demasiado tiempo en espera, fue de esos primeros libros que ya hace varios años adquirí, fue uno de los primeros, pero pues siempre se mantuvo en espera, siempre lo mantuve ahí en mi librero hasta que por fin le llegó su momento. Y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla Los ojos del dragón, así que pasemos a ello. Muy bien, antes que nada quiero aclarar que esta historia es el típico cuento de fantasía épica que Stephen King decidió realizar. Él quiso crear una novela con esta temática ya que se nos comenta al principio del libro, su hija no leía sus libros ya que no le interesaban. A ella era este tipo de temas lo que a su hija le interesaba, por lo que Stephen King decidió realizar una historia para ella. Juntando las típicas historias de este género, de castillos, princesas, dragones, así fue como creó Los ojos del dragón. Y dicho esto, ahora voy a pasar a contarles un poco acerca de la trama. Y bien, esta historia nos va a ser contada por un narrador, un narrador omnipresente y el cual nos va a ir contando toda esta aventura. Entonces en un principio se nos va a contar que la trama se desarrolla en el reino de Delain. Delain, espero haber pronunciado bien el nombre. Es el lugar donde vamos a conocer a nuestros héroes. Así es como por palabras de nuestro narrador vamos a empezar a conocer la historia del rey, el cual es Roland. Es un rey ya que se nos describe ya viejo, tiene más de 50 años, pero que aún no está casado, ¿no? Por lo que por consejo de su mago decide casarse, ya que es necesario que él tenga algunos herederos, ¿no? Y así es como termina comprometiéndose con su reina Sasha, ¿no? La cual termina dándole dos hijos, a los cuales les termina poniendo al mayor Peter y al menor Thomas, ¿no? Pasando así a contarnos las personalidades de cada uno de los príncipes, ¿no? A la parte también nos va a ir contando acerca de este mago, el cual es Flagg. Flagg es el mago y consejero del rey, el cual se nos va a contar que es un ser maligno, ¿no? Sus intenciones no son buenas y ha existido en este reino desde hace muchos siglos, ¿no? Ha aconsejado a muchos reyes y siempre ha habido terribles desgracias que ocurren por culpa de él. Y tras ocurrir estas desgracias, abandona dicho reino y vuelve cuando tal reino está otra vez floreciendo, ¿no? En su mejor momento es cuando decide volver para destruirlo. Entonces, vamos a ver como desde el momento en el que aconseja al rey buscar una esposa y él busca cual sea la que más le conviene a Flagg. Vamos a ver que desde ahí va planeando su nueva estrategia para lo que él planea hacer años más adelante, ¿no? De lo que quiera hacer con este reino. Y dejando a Flagg a un lado, vamos a continuar como les dije a ver aquí las personalidades de los príncipes, ¿no? El rey no se nos cuenta mucho más que es un hombre que no es muy inteligente, no es un hombre muy culto, pero que es un rey bueno, ¿no? No fue, se nos explica aquí, ni el mejor rey, pero tampoco fue el peor. Fue un rey en término medio que fue un buen padre, ¿no? Y hasta ahí. En el caso de Sasha, Sasha fue muy exigente con Peter. Ella quería que su hijo, como era el heredero a la corona, quería que fuera el mejor rey que podría existir en Deadline. Por eso, Sasha se esmeraba mucho en ella misma educar a su hijo, siendo que ya Peter tenía a quienes de poco cuidaban y educaban. Ella lo hacía personalmente, indicándoles unas reglas que Peter nunca olvidaría con los años, ¿no? Y en el caso de Thomas, Thomas no conoció a su mamá, ya que su mamá murió dando a luz a Thomas. Y no es ningún spoiler, porque todo eso nos va contando al principio de la historia. El narrador lo que hace es contarnos hechos que van a ocurrir en un principio para mantenernos atentos a la historia, ¿no? O sea, esto que les voy contando es lo mismo que hace el narrador. Contarnos estos hechos y poco a poco los va desmenuzando, ¿no? Entonces, una vez ocurre esto, los hijos crecen sin la presencia de su madre y cada uno va creciendo con una personalidad diferente. En el caso de Peter, Peter es muy hábil, es muy fuerte y muy inteligente, además de que físicamente se nos describe que es un hombre muy atractivo. A diferencia de su hermano Thomas, el cual se nos comenta que físicamente se parece mucho a su padre, lo cual no es una ventaja, ya que el rey es gordo, granuliento, camina encorvado. Entonces, prácticamente Thomas hereda toda la fisionomía de su padre y al crecer es idéntico a él, ¿no? Por lo que no es un hombre atractivo. Y sentimentalmente está un poco quebrado, ya que su hermano, Peter, es el que ha recibido toda la atención por parte de su padre. Ya que su padre ve en Peter algo que él nunca fue, ¿no? Entonces, y por ser el mayor siempre como que le da más prioridad, pero eso no quiere decir que lo quiera más. Para el rey, sus dos hijos son sus adoraciones, pero Thomas no lo ve así, ¿no? E influenciado por Flagg es que Thomas irá guardando un rencor en su corazón hacia su padre. Entonces, al pasar los años se nos va a ir contando cómo Thomas va cada vez sintiéndose más desplazado por Peter hasta sentir que lo odia, ¿no? Por lo que ocurrirá aquí una terrible desgracia en la que el rey morirá, lo cual tampoco es ningún spoiler, porque el narrador no lo cuenta en la primera página. O sea, en las primeras dos páginas se nos comenta esto, entonces no hay ningún spoiler. El rey morirá y terminarán juzgando a Peter de dicho crimen, ¿no? El cual tampoco es ningún crimen, no hay ningún spoiler, perdón, porque al principio de la historia se nos comenta. O sea, en serio, son las primeras páginas, las primeras dos páginas ya nos revela el narrador todo esto que les estoy diciendo. Entonces, dicho esto, Peter tendrá que pasar varios años en una enorme torre en la que tendrá que ver cómo demostrar su inocencia, ¿no? Y es lo único que les voy a contar de la historia porque prácticamente es eso, ¿no? Es ver la manera en cómo es culpado injustamente Peter, quién es el que lo culpa o quiénes son los que lo involucran, cómo es asesinado el padre de Peter, es algo que no les voy a decir y que ustedes tendrán que descubrir para ver qué es lo que termina ocurriendo en esta épica historia de fantasía. Y ahora les voy a pasar a decir si me gustó o no me gustó Los ojos del Dragón. Y pues la verdad debo de decir que no, no me gustó. Este, Stephen King en la cuestión de fantasía es un tema que yo me he dado cuenta que no lo aborda muy bien. En estos casos puedo recordar el retrato de Rose Meder que toca puntos de fantasía, no me gustó. Es la parte de la fantasiosa. Este, el talismán que también es otra historia de fantasía, no fue del todo a mi agrado. Lo disfruté, pero no fue wow. Y en este caso no me acuerdo de qué otras ahorita mencionar, pero hablando de Los ojos del dragón, no. Igual vuelve aquí como que a quedarme a deber. Les voy a explicar el por qué. Básicamente el grave error de esta historia es que tiene casi 400 páginas. Son 494 páginas que la historia es tan simple de contar que es un cuento que en 100 páginas te lo cuentan. En 100 páginas ya te revela la historia. Entonces lo que hace Stephen King en estas 400 páginas es meternos relleno innecesario. Y por qué, como les dije al principio yo veo un grave error que el narrador nos revele tantos datos, no. Porque en parte se podría decir que es spoiler porque nos va a contar lo que va a pasar más adelante. Pero eso ya es algo que es muy dado en Stephen King hacerlo. Entonces no lo podemos culpar por hacer eso en esta historia, no. Sino de que el error aquí es de que nos los cuenta, pero todos estos hechos que él nos dice que van a ocurrir tarda muchísimo en llegar a ellos, no. Entonces para hablar acerca de la muerte de su padre que nos los cuenta en un principio vamos a verlo casi llegando a la página 100, no. Cuando Peter es capturado vamos a verlo en la página 200, no. Y así, o sea, es demasiada las vueltas que le da al asunto este narrador para contarnos algo tan sencillo, no. Entonces es una persona porque es una persona que nos está contando la historia y es una persona de nuestra época porque nos hace comparaciones con nuestra época, con la de ese momento, no. Entonces se podría decir que es una persona que habla demasiado y no va al grano, no. Es de esas personas que hablan y hablan y no van al grano y en este caso ocurre con este narrador que exagera mucho todo lo que nos tiene que decir para contarnos una historia insignificante y sencilla. Y que es esa historia, como les dije, de este príncipe acusado injustamente por haber asesinado a su padre que tendrá que demostrar la manera de que él no fue culpable. Y eso es todo, o sea, esa es la historia. No hay nada del otro mundo que ver aquí, no hay nada que revelar, no hay nada que vaya a salir más adelante. Es solamente eso. Es una historia que no debió de haber abordado tantas páginas porque la saturó de muchas tonterías. Hay un personaje que aquí lo anoté que se llama Naomi y su perra que es una perra que jala un trineo y empieza a nevar en dicho momento. Entonces recurren a ella para que dicho personaje vaya a ver a otro personaje para ayudar a Peter, ¿no? Entonces, el personaje de este de Naomi con su perra viene saliendo casi a las páginas, no sé, podría decirle 250 y pico, ¿no? No se menciona antes y en el momento en el que nos los menciona es simplemente para alargarnos el final, ¿no? Para extenderlo, ¿no? Para contarnos de que su perra es muy bonita, que es muy inteligente, que yo falteo esto y que hizo esto. Y eran capítulos tras capítulos que eran innecesarios. En este libro hay capítulos que son innecesarios y que son inútiles, que no vienen al caso en la historia. No aportan absolutamente nada. Entonces, odié eso porque este es un libro cínicamente repleto de relleno. Este libro tuvo toda la intención de decir, a ver, es muy poquita la historia que le meto a, pues, este, que amaneció y que vieron que estaba muy bonito y lo describo en cinco páginas, ¿no? Entonces, así yo lo sentí que Stephen King nos exagero este libro cínicamente lo llenó de mucho relleno a propósito, ¿no? Y por eso es que el libro se me hizo tedioso, aburrido. Al final, cuando supone que ya va a llegar el enfrentamiento y que se va a revelar la verdad, yo estaba harto, fastidiado. Ya no me interesaba lo que fuera a pasar. No me interesaba más que terminar con el libro, ¿no? Y cuando lo concluí, no me dejó ni contento, ni triste, ni enojado. No me dejó más que aliviado de haber terminado de leer este libro. Entonces, en pocas palabras, podría decir que es el peor libro de Stephen King. No, no es el peor. La verdad, en el caso del juego de Yera la pasé mucho peor. Con rabia también la pasé horrible. En el caso de Los ojos del dragón es una historia muy simple, muy sencilla. Que en este caso yo estoy acostumbrado a leer este tipo de historias de caballeros, de princesas. Y pues me gustan, me gustan las series, las películas que tratan de estos temas, ¿no? Pero en este caso, Stephen King me dejó mucho que desear a leer esta historia. Y he visto que está relacionada con la torre oscura. Y nuevamente, lo que terminó ocurriendo es que gracias a este libro sigo sin interesarme en adentrarme en la historia de la torre oscura, ¿no? Entonces, probablemente, por ahora siga sin siquiera voltear a ver la saga de la torre oscura gracias a este libro. Y dicho todo esto, en cuanto a calificación a Los ojos del dragón, yo le terminé poniendo un 6. 6, por lo que les dije. Es un libro que he visto a algunos que sí les gusta. Se les hace muy entretenido. Es muy respetable. A mí personalmente no me gustó, ¿no? Y fue demasiado largo e innecesariamente extenso, ¿no? Entonces, es un libro que... Vi un comentario que me dio mucha risa en un blog donde calificaron los libros. Que decía que había leído, no sé si más de 6 veces este libro. Pues, qué valor de esa señora, ¿no? Porque yo jamás podría volver a leer ese libro. Y dicho todo esto, llegamos al final de la reseña. Espero y les haya gustado. Y ya saben, este... Felices fiestas. Pásenla súper bien. Rodeado de todos sus seres queridos. Y les mando muchos saludos. Hasta la próxima. Y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!